Elvira Herreros Benito y nací en un pueblo de la provincia de Valladolid, Peñafiel, pero Peñafiel es muy grande y yo soy de un pueblo de alado más pequeñito que se llama Fompedraza. Yo empecé a pintar sobre los 18 años o así. Y luego lo he cultivado porque hice el magisterio y entonces, como me gustaban las artes plásticas, pues en el colegio la mayoría de las clases que di eran de expresión plástica. Me gustaba mucho porque los niños hacían pinturas, las emborronaban y tal, y yo las retocaba y las hacía el retoque y quedaban chulísimas. Y hice, bueno, muchísimos trabajos con ellos, de colas, de, bueno, marquetería, también hice, porque era pre-tecnológica y plástica, las dos cosas. Estuve trabajando en Galicia, en Asturias, en Madrid, en Palencia, en Andalucía, en Granada. Y bueno, luego seguí avanzando yo por mi cuenta, viendo cosas, los hacía para imitar, y luego ya me fui soltando yo y hacer ser más creativa. Y he hecho cosas, bueno, de joven he hecho cosas preciosas. Y bueno, desde que estoy aquí he hecho cositas, pero yo he perdido mucha calidad en la pintura. Hacía cosas muy bonitas. Estoy siempre aquí, siempre que puedo me escapo. Y ya me domino para tener la mañana, para hacer las cosas necesarias, ¿no? Esto de la gimnasia, salir al jardín, a respirar y tal. Y luego ya después por la tarde vengo a pintar. Pero a veces también vengo por la mañana, a escondidas, no a escondidas, porque me dicen, Ale, vamos a jugar al bingo. Digo, bueno, 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 que me vengo para acá y no voy al bingo. En cuestión de creatividad, pues soy igual de creativa aún más. Lo que pasa que pierdo capacidad. Soy creativa en todo, porque me voy a peinar, como soy muy presumida de más. A ver cómo me queda mejor. Ah, sí. No, así. O así. Así. Vale. Con la pintura voy al ordenador, veo cosas que me gustan, de pintores, y me distraigo mucho, claro, y aprendo. Bueno, y estoy con la pintura, ahora, pintura abstracta, o pintura impresionista, de Vasilijandiski, de Monet, Manet. Tengo ganas de aprender, bueno, sobre todo en pintura, estamos aquí para aprender, para aprender de las desgracias que nos pasan. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho? Y corregirnos. Y a veces cuando me quiero relajar, cierro los ojos y me vienen a la imaginación paisajes preciosos, como estoy todo el tiempo en ello, y a veces me relaja ver un mar o cosas muy suaves, tranquilas. Me entusiasma, me olvido de todo, se me olvidan todos los males, que soy feliz, me hace más feliz. Me entusiasma, 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 me entusiasma